Un día limpio con el dedo, como me llena esa fecha, la donna, mérito, te inspira, los hijos, la camioneta, y la mano, con su bolsa, lo pasaba una vuelta, y la mano, con su bolsa, lo pasaba una vuelta, pasaba una cabeza, y va cuando se besa, su compañero es rico, o si yo, papá, maneta, la mano, con su hijo, hijo, para que sobrarse tu ayante, y así quitarle el salado, que el dedo, con su bolsa, lo pasaba una vuelta, y la mano, con su bolsa, lo pasaba una vuelta, ¡Ay, me da un cuento! ¡Pero el cielo es el viento! ¡Arregárenme ese grupo, ¿sí? ¡Ay, me da un cuento! ¡Oh, no me da un cuento! ¡No me da un cuento! ¡Oh, no me da un cuento! ¡No me da un cuento! ¡No me da un cuento! Esa es mi destino, esa es mi destino que se muere, puede vencer a los dios, a mí me da lo que son de él, por eso me vuelvo a ti. Esa es mi destino, esa es mi destino, es mi destino, por eso me llamo, eso me llamo, las manos se muere, puede vencer a esos dios, a mí me da lo que son de él, por eso me llamo. ¡Suscríbete al canal!